¿A que nunca te has preguntado qué le ocurre a tu cerebro cuando fumas y a tu corazón? Pues nosotros sí y no es nada bueno. Aceleración. Si notas que tu pulso se acelera, no es porque haya llegado la primavera, sino que la nicotina aumenta hasta 20 pulsaciones el ritmo del corazón. Y eso no es todo. La nicotina hace que la temperatura de las manos y de los pies disminuya hasta 3 grados. Toxinas. ¿Sabías que una sola calada contiene 400 toxinas y 43 elementos cancerígenos? Cada vez que el humo entra en tu boca, los radicales libres de esas toxinas atacan tus células y las destruyen. Te estás oxidando por dentro. Conexiones neuronales. A cada calada del cigarrillo se crea una conexión neuronal que refuerza el hábito de fumar. A ver si nos explicamos. Cuanto más fumes, más te va a apetecer fumar. Así que eso de que yo controlo es mentira. Menos vida. Según un estudio de British Medical Journal, un fumador vive unos 6 años menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada calada te resta un minuto de vida. Así que si un cigarro te lo fumas en 11 caladas, pues 11 minutos menos. Y si te fumas un paquete al día... Seguimos o te haces una idea. Aumento de la serotonina. Mientras fumas, la cantidad de serotonina, o también llamada la hormona del placer, aumenta. Eso suena bien, ¿verdad? Pues no, porque el tabaco también la inhibe cuando dejas de fumar. Es decir, que te maneja su antojo y te convierte en su esclavo. Degradación de la piel. El humo que se produce al fumar acelera la degradación de tu piel y altera la cicatrización, ya que disminuye la oxigenación de los tejidos. Además, el calor producido en los labios puede ocasionar cáncer oral. Irritación de ojos y nariz. ¿Nunca te ha pasado que al fumar el humo hace que tu nariz se convierta en un pimiento y tus ojos lloren como cuando cortas cebolla? Piensa que cada vez que aspiras el humo del tabaco, tus pulmones se irritan y aumenta su mucosidad provocando esa molesta tos. Nicotina. Mientras fumas, tu cuerpo absorbe entre 1 y 2 miligramos de nicotina. Esa nicotina llega rápidamente al torrente sanguíneo y penetra en el cerebro provocando una fiesta a favor del tabaco en tu mente. Ten en cuenta que si fumas una cajetilla al día recibes unas 200 inhalaciones de nicotina. Y eso son demasiadas fiestas. Adrenalina. Justo después de que la nicotina penetre en tu cuerpo, llega la adrenalina. Al fumar recibes un chute de esa sustancia que crea en ti una sensación de seguridad y alegría que refuerza la falsa sensación de bienestar al fumar. La sangre altera. Que no, que no ha llegado otra vez la primavera, sino que la nicotina aumenta la viscosidad de la sangre y, por tanto, hay más riesgo de trombosis. O sea, que puedes tener un atasco importantísimo en los vasos sanguíneos y que tu corazón se cabree. Y tú no quieres eso, ¿verdad? Sabemos que acabar con el vicio del tabaco no es nada fácil, pero después de este vídeo seguro que lo consigues. Deja de fumar y sal a respirar aire fresco.